Buenas señores, bienvenidos a un nuevo video, gente, informaros de que tenéis un juego gratis hasta el 24 de febrero en Playstation Store Tanto Playstation 4 como Playstation 5, si estáis en Playstation 4 es muy fácil, vais al apartado demos y buscáis Street Fighter 5 Es el juego que están, por así decir, dando gratis durante este tiempo limitado hasta el 24 de febrero para jugarlo gratis Es decir, te puedes pasar el juego, etc, aunque sea una demo, es el juego completo, ¿vale? Y si estáis en Playstation 5 tenéis que ir al buscador, ¿vale? Porque no está el apartado demo como tal, ¿vale? Si venís aquí no sale el apartado demo, sale gratuito, etc, pero no te lo pone como Playstation 4 Entonces tenéis que ir al buscador, tenéis que poner Street Fighter, ¿vale? Ponéis Street y yo creo que ya os sale, aquí estáis viendo Y tenéis que ir a este juego, ¿vale? Al básico Si estáis en Playstation 4 y queréis hacerlo de esta manera también, ¿vale? Y le dais, ¿vale? Y le dais, ¿ok? Y le dais a los tres puntitos Y tenéis que darle a demo, ¿vale? Una vez le deis a demo ya podéis descargarlo Que pone, descargar demo gratuita Bien, simplemente le dais aquí y aunque vosotros estéis descargando la demo, ¿vale? Porque mucha gente me dirá, a mí no, pero es que esto es una demo, esto no es el juego Si es el juego, ¿vale? Me refiero, el agente de Capcom os ha puesto que si descargáis la demo Tenéis el juego completo, ¿vale? Hasta el 24 de este mismo mes de febrero Es decir, hasta el 24 de febrero, aunque tú te descargues la demo Puedes jugar al juego completo, es decir, la campaña, el multi, etc, ¿vale? Con todos los personajes que han metido, etc, ¿vale? Hasta el 24 de febrero, al 25 ya, tienes que pagar, ¿vale? Evidentemente Entonces una prueba que hacen gratuita Y bueno, como estáis viendo aquí el juego no ocupa mucho 25 GB casi y poco más, ¿vale? Tenéis el tema del online, etc, que eso sí que creo que requiere PlayStation Plus Y nada, aquí os lo pone, ¿vale? Disfruta gratis, etc, ¿vale? Hasta el 24 de este mismo mes, ¿vale? Ahí lo estáis viendo, desde el día 11 que estoy grabando esto hasta el 24 Así que poco más, espero que os haya gustado el vídeo Dejar vuestro like, suscribiros y nos vemos en la próxima Adiós, vibri